Pimpi Colombo Bueno, Emiliano García Blashe ¿Cómo están? Gracias, qué lindo Feliz cumpleaños, también acompañada hermano Feliz cumpleaños, Pimpi Gracias, dicen querida A todo el mundo hecho hecho con vos Y te voy avisando Bueno, muchas gracias Espero que Estás contenta con Emiliano A Emiliano ya lo vas a conocer Porque Emiliano quiere esta campaña electoral Él quiere pasarla haciendo un asado Porque está ahí como medio renegando el asunto electoral Es un compañerazo que ha acompañado todos estos años Pero este año está ahí como medio en disyuntiva Y bueno, ahora al aire lo vamos a tratar de comprometer Y convencer por la causa peronista De principios y valores Y de acompañar este proyecto que tenemos Que encabezaba ahí Villa Moreno con Pimpi Colombo Y acá en la ciudad quedamos con el padre Graham Perfecto A ver, comiencen Bueno, Pimpi, feliz cumpleaños Yo a usted la conocí Yo la conocí ¿Cómo? Perdón, perdón, disculpe ¿Qué le estás tratando de usted? Sí, porque hay un respeto, hay una cosa Yo soy de la generación de los 70 Todavía me quedan unos resabios de... Sí, sí, yo puedo, yo puedo Pimpi, yo te conocí hace unos 90 En alguna reunión política ya perdida Ya ni me acuerdo cuándo Pero nos conocimos Yo era muy pibe, tenía hace 20 años A mí también me suena García Blaya era, Ricardo era mi tío Por ahí te suena ¿Cómo? Mi tío se llamaba Ricardo García Blaya Por ahí te suena Era un dirigente de zona norte de la capital federal Pero bueno, por ahí no te suena por ahí Vaya a saber Bueno Bueno, este Le quiero saludar por el cumpleaños y felicitarla Muchísimas gracias La verdad es que estoy recontenta Además que todo este proceso De haber hecho un partido político De la nada Con muchísimas Bueno, con todas las limitaciones Los esfuerzos y todo Que tuvimos recién el 10 de mayo La habilitación para salir a afiliar Y el 13 de junio Ya tenemos la aprobación definitiva Y de ahí a cuatro manos Armar las vidas Hacer las presentaciones Aprender cómo es la cosa Bueno, todo un desafío Cada día es un desafío Pero estamos muy contentos Porque somos un equipo Porque tenemos ¿Cómo puedo decirte? Tenemos un sueño común Que puede hacerse realidad ¿Visto? No un sueño de soñar Sino un sueño de militar Por la patria Por nuestro pueblo Por las cosas Que sabemos que son posibles Así que estoy Qué lindo cumpleaños Estoy pasando Me imagino, Pipi Y con la alegría De esto De que se haya oficializado Las listas a nivel nacional Creo que Que también, ¿no? Claro Que te da Que no se ha trabajado En vano, digamos Exactamente Ahora estamos a la espera Que la justicia de la ciudad El tribunal electoral Termine revisando Nuestra presentación Y nos van a matar Y mirando vuelta el ánimo Ay, mamita querida Es que no sé No sé muy bien Por dónde tengo Bueno Ya me voy a dar bien Ya me voy a dar idea Es que estoy Lejísimo de mi valle Este es la comuna 14 En Uriarte Y Costa Rica Ah, en Palermo En Palermo Salga de ahí Bueno Ya tenemos Ya tenemos La oficialización De institutados nacionales Y de Y de parlamentarios Del MERCOSUR Y estamos Tenemos ya el diseño De las boletas Ya se nos presenta A la junta electoral Ha visto que cada día Es un desafío nuevo Y cada día Es un plazo nuevo Y vos te pones Un poco nerviosa Porque Ay, ¿será que llegaremos? Como nos llegaremos Lo habré hecho bien Bueno Como Como nos pasa Visto a los jóvenes Estamos aprendiendo Todo Todo es nuevo Pero Estamos muy bien Y muy contentos Me imagino Que con orgullo también Este resultado Y bueno Y ahora Esperando que Empiece la La campaña Para arrancar La campaña La campaña Claro Exacto El miércoles que viene Tenemos ahí en Viamonte Y Montevideo Tenemos el acto Como de lanzamiento De nuestra De nuestra lista Acá en Capital Con Fabre Con por supuesto Con Moreno Este Fabre Como anfitrión Que él Él es Candidato a vice Y todos nosotros Cito va a ser Nuestro candidato En primer término Para la Comuna 13 Aquí los compañeros De Belgrano Y demás Para tener una representación De reprimera Y en todos lados Estoy recontenta De cómo nosotros Hemos logrado armar Una lista Que muestra La diversidad Que somos Que muestra El entusiasmo Y el compromiso Que tiene Este equipo De compañeros Que tiene La vocación Militante Peronista De saber Que nosotros No vamos a permitir Que bajo el nombre Del peronismo Se arrastre A nuestro pueblo A este fracaso Y a esta decadencia Así que Estamos Muy bien Muy contentos La verdad Muy contentos Sí, sí Preparándonos Claro que sí Y Pimpi Lo que se vio En todos estos días En este aprendizaje Que vos contabas Es la La militancia Convencida De todos los compañeros Y compañeras Que estuvieron ahí Poniendo el pecho Juntando avales Cargando documentación Saliendo Corriendo Al tribunal electoral Digo Después Nos vamos a divertir De toda esta situación Ahora es un estrés Sí Pero Por ahora No me he estresado Claro Después nos vamos a divertir Después nos vamos a divertir Pimpi Cuida mucho la presión Por favor No, y te quería preguntar Estoy al pelo Sí Sí, dale Como presidenta De principios y valores Acá en Capital Federal Bueno, sabemos que Capital Federal Es muy difícil Pero como ¿Qué perspectivas ves Acá en la ciudad? Digamos En Unión por la Patria Presentó Un candidato radical Digamos Así es Y bueno Como decimos nosotros Y al final Botazo radical Y eso es lo que le vienen ofreciendo Usando el techo electoral Que el movimiento justicialista históricamente ha tenido Que el partido justicialista Usándolo para promover radicales Tenerlo a Santoro de candidato Para cuanto cargo Para cabeza de lista De lo que sea Todas las veces Teniéndolo a Moró como vocero Bueno Teniéndolo a Lame Todo, todo Puros radicales Puros radicales Bueno Son gustos que se dan Nosotros No nos interesan Con su gusto Nosotros estamos haciendo Un gran esfuerzo Para que Para no permitirle Que ellos degraden al peronismo No Vamos a permitirle Que degraden al peronismo Porque la verdad Es que Si algo ha caracterizado Al movimiento nacional justicialista Ha sido su compromiso Con la grandeza de la patria Y con la felicidad del pueblo Y eso es lo que hay que decir Que tiene que haber trabajo Que para que haya trabajo Tiene que haber industria Que para que haya industria Tiene que haber energía Al alcance Digamos Energía barata Para que las fábricas Puedan producir Y para que lo que se produce Pueda ser competitivo Tanto internamente Para que Para que los sueldos Sean razonables El alimento Este barato Y le alcance A los trabajadores No solo Para llegar a fin de mes Que esto es algo Que hace rato Acá no se logra Sino no solo Para que le alcance Para comer Sino para vivir Para que los chicos Estudien Para tener vacaciones Para disfrutar De la vida Porque el trabajo Es la dignidad Y es la posibilidad De tu realización Porque es la posibilidad De que te permita obtener Los bienes Que te hacen falta Y así sucesivamente Bueno Todo eso que se nos viene Negando Desde hace ¿Cuánto hermano? Desde hace Ya prácticamente Diez años Entonces La verdad Es que yo Como dice la Cister Estoy tan contenta De que nosotros Hemos armado Una voluntad Colectiva De Frenar Esta decadencia No sabemos Cómo van a salir Las elecciones Porque eso Solo lo decide El pueblo En su En su Movilización Lo que te digo Es que el peronismo No es resignación Y los que dicen No, bueno Hay que votar a masa Para que no venga Rodríguez La reto Para que no venga La Bull Y los que dicen Bueno, esos son todos Todos son primo hermano Todos son melconianos Todos son el mismo Proyecto de país Que es un proyecto De país Que se ordena Sobre la base De dar respuesta Al 70% De su pueblo Y al otro 30% Le tirarán algo Para que Más o menos Después le enseñan Desde el Ministerio de Salud Que no es bueno Tener muchos hijos Que no es bueno Para la patria Que no es bueno Para la economía Que no es bueno Para la familia Que no es bueno Para las mujeres La negación De lo que somos Así que Ellos Ellos En todos los rubros Van con El mismo discurso El mismo proyecto De país Bueno, nosotros Somos lo único diferente No digo nosotros Vos, yo Digo el peronismo Y nosotros Lo que hacemos Es tratar de que Ese peronismo Este presente El día Que cada uno De los argentinos Vaya y tenga Que agarrar una boleta O tenga que tocar Un botón En el caso De ustedes Y diga Yo quiero Conservar la esperanza Yo no quiero Votar Al que me parezca Menos malo Yo quiero votar Al que me parezca Más bueno Porque nosotros Más que estar Contra el mal Estamos a favor Y eso sí Más que ¿No? ¿Verdad? Entonces Nosotros Como dice una compañera mía ¿Por qué votar Por el menos ¿Cómo es? ¿Cómo es? El menos malo El peor de los nuestros Ah, sí ¿Por qué votar El peor de los nuestros Dijiendo que es mejor Que el mejor de los otros Y no votar El mejor de todos Que tenemos nosotros Aquí Guillermo Bonifo Y sí ¿Está bien o no? Que me gusta Me gusta Claro Cortito Que te voy al programa Pero que Te quería preguntar Cuando La otra vez hablábamos Por teléfono Y que me parecía interesante Lo que vos me planteás Que por ahí está bueno Para decírselo acá A la oyentada De esto De la falsa Dicotomía Que se abre Entre Entre Mása Y Y Larreta O Ulrich En esto de que Uno te va a reprimir Y el otro no Eso está Está bueno Claro Pero Pero claro Pero claro ¿Has visto ¿Has visto cuando Los compañeros Amigos De buena fe Te cuentan Todo el desastre De lo de Jujuy Te dicen Que Morales De lo peor Y entonces Vos le decís ¿Cuál Morales? El socio de Mása Te quedas mirándote Como si Como si vos Hubieras descubierto No sé La pólvora Un planeta nuevo Y no hermano Solo mirá Mira un poquito Pensá Fíjate Fíjate El sueño De Macri Que sea Mása El candidato Y nosotros Ay no Por favor Por favor Que no vuelva Macri Que no vuelva la derecha Pues Chile Escúchame Si Mása Supiera Lo que hay que hacer Por eso Lo ponen De candidato A presidente ¿Por qué no lo está haciendo ahora? Si ya sabe ¿Por qué no lo hace? ¿Será que no sabe? ¿Será que no puede? Y si no puede ¿Qué crees que va a poder Dentro de 4, 6, 8 meses? ¿Por qué? Bueno Porque en realidad Lo que él no puede Es decirte Lo que él va a hacer Cuando se Si gana la elección Igual que no te lo puede decir Rodríguez Arreza Y la Bullrich Tampoco te dice Que te va a dejar Con hambre Tampoco te dice Que te va a dejar Sin un salario digno Lo único que te asegura Es que te va a agarrar palo En la calle Eso te asegura Pero Todo lo demás No te lo dice Y no es que No es que Rodríguez Arreza No te va a agarrar palo En la calle No es que No te va a agarrar palo En la calle Nada más que Tampoco te lo dice Porque No están acostumbrados A ir con la verdad Rebele Les parece lógico Igual que les parece lógico Juntarse para lograr Resultado Y no Juntarse Para construir Un proyecto de país Para construir Una opción Que después Pueda ser el gobierno O sea gobierno Ejercerlo el gobierno Gobernar Para su pueblo Entonces te dice No primero Ganemos Y después Vemos Eso te Se dijeron Entre ellos En el 19 Y resulta Que ahora Después de 4 años Vieron que eso Fracasó Que lo vuelven a decir Y te dicen No mira Lo importante Es ir unidos Y se dice ¿Por qué sería Importante ir unidos Con gente Con la que vos No coincidís Disfrazar un abrazo De masa Con el Cioli Un compañero Leal Siempre leal Bueno Le dijimos A Cioli No te van a dar La interna No te la van a dar Porque No hay interés En que el peronismo Libremente Tenga un debate Y genere Sus mejores opciones Para ofrecerse Al pueblo No hay interés Hay interés Han dado vuelta La cosa esa De decir Que primero Está la patria Después el movimiento Y después las personas Bueno La han dado vuelta Exactamente Pata para arriba Exactamente al revés Primero cada uno Arregla lo suyo Y todo eso Que tienen algo Para arreglar De lo suyo No pueden Si tu universo Es tan pequeño Que es como un cilindro Que solo te abarca A vos Con 60 centímetros De radio Y entonces Más allá de eso Vos no podés ver Y bueno Es muy difícil Que vos te puedas Comproveitar Con las necesidades De tu patria De tu pueblo Y eso es lo que Le está pasando Bueno Cada uno Sabrá Donde elige Con el esfuerzo Militante Nosotros Hace rato Que no tenemos Duga Hace rato Que dijimos Cristina Se equivocó Cuando lo eligió Alberto Fernández Ya se venía equivocando Pero Cuando eligió Alberto Fernández Y no permitió Ni siquiera Porque la competencia Por ahí la hubieran ganado Lo mismo Porque ella Era la persona Que tomaba Intención De ser acompañada No hacía falta Quizás Pero Pero Vos decís Bueno Una cosa es que te ganen Y que tu discusión Obligue a reflexionar Aún A esos mismos Y a las personas Que eligen Y otra cosa es que Ni siquiera te ganen Todos te han impuesto Y entonces Ya se crean Que No tienen que rendir cuentas Pero ¿Cómo no van a tener Que rendir cuentas? Fíjate vos Ahora Cristina Están tratando De hacer como si No fuera de Alberto O sea La disputa que tienen ahora Es que Alberto Quiere Que si sea su lista Su candidatura Su Propuesta Mientras que Del lado de la Cristina Y la gente Que está Red Proposición al gobierno Por favor Si yo somos grandes El ministro de economía Y el jefe de gabinete El ministro de economía Y el jefe de gabinete De Alberto Claro Tal cual Y entonces Resulta que a Alberto No le alcanzaba Por eso tuvo que desistir Pero sus dos ministros Son Gardel Y Le Pera juntos Claro A menos que A menos que Este Esta Fórmula Sea La fórmula Que A menos que Esta sea La fórmula Que Que quiere El establishment Que gane Y que Bueno El poder Para que nada Cambie Bueno En cuyo caso Tal vez Podría ser Y nosotros Tal vez Podría ser No lo sabremos Pero lo cierto Que nosotros No tenemos duda De que no vamos a estar ¿Verdad, Tito? Y sí Nosotros vamos a estar Del lado de los humildes Como estuvimos siempre Vamos a estar Del lado de la De la propuesta popular Vamos a estar Detendiendo De ese interés Y ya me volví a perder Bueno Pipi Te dejamos ahí Para que Llegues A donde tenga que llegar Para que me Para que me Reencuentre Con la Con la Con la ruta Con la ruta Nos vemos Nos vemos mañana Tempranito seguramente Nos vemos mañana Gracias Que termines muy Pero muy lindo El día Muchísimas gracias Compañero Y gracias Por llamarme Y gracias Por cantarme Y con la marca Feliz cumpleaños Un beso grande Gracias Feliz cumpleaños Al programa Gracias Gracias Ahí pasaba Pipi Colombo Pipi Colombo Gran compañera Qué compañera Aparte es una compañera Que está con Con Guillermo Moreno Secretaria General De Sacra Por los derechos De las Amas de Casa Trabajadoras En su hogar Importante Sindicato de las Amas de Casa Pipi Yo digo Presidenta Pero Secretaria General Su nombre Secretaria General Sindicato de Amas de Casa Reconociendo Las tareas domésticas Como trabajo Uno de los pocos países Del mundo que tiene Ese sindicato Exacto Y lo preside Y la candidata Lo preside Y es fundadora Lo movilizó Lo militó La compañera Pipi Colombo